esto es hashtag real gamers 452 y yo soy max system 316 ese es lo que es y aquí estoy en la beta abierta de call of duty zip 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 vamos a echar un vistazo a esta beta abierta señores pero antes de echar un vistazo nos vamos a echar en vivo le bajamos aquí al directo para que no me ocupe y pues compartimos como siempre con toda la gente que tengo que compartir este directo y pues vamos ahora a compartirlo con la gente del team esto no va a ser por mucho lástima ahí viene la beta abierta aunque le llaman alfa a ellos abierta saludos como estas titan más como estas claras estaba chateando con una amiga que bien vamos a seguir ahora vamos a ver estos señores a ver qué tal va el juego lo primero que digo es que no trae hdr está bien esta vez así que me imagino que el juego vendrá con más mejoras vamos a darle a multiplayer en el multiplayer obviamente sólo tenemos activos el dos contra dos open beta justo aquí dos contra dos este es el alfa welcome to the alpha vamos a entrar aquí y pues como ven aquí lo primero que nos sale es un personaje que tenemos que elegir dice aquí notas una vuelta conecto a data center please check your internet connection ok ya lo que viene la conexión de internet va a ser un problema en este juego tal vez al directo lo salga también el soldado está ahí más o menos nada va a seguir así por siempre verdad opciones controler bla 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 general audio si 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 general es que hay algo de la interfaz que quiero probarlo ahorita que dice aquí si ahora no se quiere conectarla porque ya está calling cars and blinks son los emblemas ok nuestro emblema pues voy a seleccionar este la cara vela con esto no sé si esto por el dios del trueno va a seleccionar la cara vela y esta cara vela aquí con placer suena luego nos vamos a la clasificados nombre esto es ok este es el mismo emblema vamos a seleccionar este luego nos vamos aquí a las cartas vamos a seleccionar una que tenga animación como esta no esta esta me gusta más luego nos vamos a el plan tag 452 listo prepurcher no me interesa pero vamonos al play y en play a ver si me deja ahora ahora le voy a trazar aquí no no quiero dejar el lobby yo quiero ir a otra partida tengo que tener obligado a un amigo yo tengo que ser obligado a jugar con un compañero yo no puedo hacer un matchmaking y ya en serio no me digas eso que yo tengo que jugar con un compañero obligatorio eh no no quiero hacer pre-order gracias quiero jugar pero parece que para jugar no estoy ready que dice aquí content overview here is what ready to play y pre-order no quiero pre-order gracias eh more detalles dígame como me conecto yo estoy supuestamente conectado voy a ver si logro quiero jugar eh quiero jugar eh quiero jugar select options y back dame ver como esta el asunto este de del clan del clan eso quedo bien eso quedo todo bien pero como me hago para jugar vamos meteme en una partida eh estoy viendo un soldado caminando quiero jugar y esto esta en la mierda dame ver aquí titan dijo algo eh dice aquí se me esta descargando el celular de eso me esta ajá ok titan esos mensajes vamos a esperar yo le di a buscar una partida eh lleva rato buscando partida no esta haciendo nada yo le di eh view profile nada opciones nada pre-order now no me interesa dime donde esta buscando la partida como yo se que estoy haciendo algo como yo se que estoy jugando aquí se supone que yo estoy ya en el juego yo le di y esto se supone que esta haciendo todo lo que tiene que hacer no me interesa no hace nada eh view profile en la x no no me dice nada bad options no entiendo este juego que quieren ellos que hagan leave lobby si me voy del lobby ya me fui del lobby dígame le voy a la x le voy a conectarme en el multiplayer aquí esta en multiplayer solo me permite hacer eso este es el anuncio del dia le doy aqui eso esta todo como yo lo puse y quiero jugar entonces seleccionar gunfight pelea de armas le doy multiplayer pero no me muestra nada eh no me muestra que esta cargando no me muestra buscando partida no me muestra que esta haciendo un algo esto aqui en los amigos me dice party manage party eh party privacy public number of players 24 host you are the leader present players nada frames nada yo no quiero nada de eso yo quiero que me busque una partida y ya eh y no esta haciendo nada esto eh ya yo veo señores que esto va a estar en chino bienvenido al alfa ahhh del dos versus dos estoy perdiendo en mi tiempo eh primer error vista del contenido estoy esperando a que salga algo pero no preordenar ahora como que no hay nadie jugando tan rapido se cansaron de 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 la beta vamos a dejar el lobby una vez mas y vamos a ver si yo encuentro algo mas que no sea no se pero sea joder le doy a la x aqui le doy a la x aqui le doy a la x aqui me habla a mi de gunfighter no me presenta mas nada este es el anuncio la mierda le doy a esto gunfighter party privacy public not type moderate ehhh no me muestra nada eh no me muestra nada tengo todo lo que puse ahorita le doy a gunfighter aquí multiplayer se supone que ahí me esta buscando pero veo que no encuentra a nadie le voy a dar 5 minutos y si no se conecta voy a cancelar el directo eh yo no voy a estar aqui tampoco el dia entero eso esta requete mal yo jugue al alfa a la beta abierta de battlefield 5 y no me dio ningún error jugue una partida normal con muchos jugadores no era un 2 contra 2 como en esta 30 gigas 30 gigas de juego 30 gigas de juego 30 gigas de juego para ponerte un 2 contra 2 por los mapas y las cosas pongan las multiplayer normal para que la gente juegue para que la gente se anime para que la gente quiera jugar y yo jugue muy bien y yo jugue muy bien en mi beta abierta de battlefield jugue varias partidas gané cosas cuando yo compre el juego de battlefield 5 me dieron medallas y premios por haber jugado la beta que debí comprarlo antes de battlefield ese juego es muy bueno el que diga que es malo es un come mierda esto duró dos horas para encontrar una partida vamos a ver ahora super combat head ya habemos dos aquí pero yo espero que aparezcan los otros van 3 de 4 1,2,3 falta uno oigan eso yo entiendo y me gusta que cada uno tiene su combinación de logos él tiene esa él tiene esta y yo tengo esta eso esta bien ahora lo que iba diciendo yo entiendo que hacer 2 vs 2 sea un poco diferente miren ya estamos los 4 yo entiendo que hacer 2 vs 2 es un poco diferente es un poco molesto ya nos juntaron eh ellos dos contra nosotros dos viene el juego como dije el juego va al final seguro tendra mas mejoras no tiene el hdr ahora pero seguro lo tendra despues ok pues la verdad es que el juego me recuerda se ve bien eh pero tampoco es que estoy super impresionado eh mierda me mato miren que tarde lo vi eh el me vio ahi round loss vamos a ver este mapa se ve pequeño lo que no me gusta es de eso el mapa es pequeño hasta ahora vamos a ver despues en los mapas grandes se desliza bien se mueve aceptable se mueve aceptable yo no hice nada eh se mueve aceptable vamos muy rápido se los acaba a los 2 ok lo flanqueo ok ok me estan cambiando el arma ellos mismos eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver si un filflat un filflat con un tiro porque estaba en el aire eh vamos a ver el juego tiene buena pinta tengo que decirlo seguro que se va a ver mejor de ahi pero no se no termina de convencerme si si ya tumbaron a mi compañero eh mierda mierda no 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 estas armas ahora me dan una escopeta eh te cambian el arma por round ya veo que aqui lo cae es que campear corre mierda definitivamente aqui yo soy malisimo en este juego ahora un escopetazo me dio si yo no se que pensar este es una playa de tiempo si es verdad ellos ganan ellos valan bien pero es que yo no se que pensar con esta playa de tiempo tan grande aqui tomando fuego el estaba atrás de mi miralo aqui mierda coño 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 ahora Carmen de lado que estupidez nosotros ahora arriba yo no se yo lo encuentro estupido esto ya matan el amigo eh yo no se uno menos eh uno menos eh uno menos eh de muchos a ver que tal un mapa mas grande a ver que tal esta mas o menos ahi pero le falta le falta yo se que ellos van a venir por aqui miralo alla la 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 Está bien, pero gráficamente no le llega a Call of Duty, a Battlefield 5, le falta, vamos a ver en la final, solo elimine a uno, el mato a 6, el otro mato a 11, hubo dos que eliminamos solo a uno, solo eliminamos a uno, el elimino a 11, el elimino a 6, muy buena, muy buena. Ok, vamos a otro mapa, perfecto, vamos a otro mapa señores, el famoso mapa que he visto en los videos, este es el mapa que he visto en los videos, puro este mapa, todo el mundo juega aquí, ok, ellos te ponen a probar armas. ¡Mierda! ¡Corre! Oh, ganamos al Bravo, no mata a nadie, él acabo con ellos, ok, 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 me dejó chego a mí, eh, me mató, yo seguí disparando, pero me mató él, eh, muy buena. Ok, el compañero ya mató a uno, uff, pues es un león este, eh, es una bestia. Directo a la cabeza Este tipo es una bestia Otro tipo de arma Si cambio de arma es la pistola Contra esto Vamos a ver Ok, ya te vi Como Bueno, ganamos de todas modas En los testículos Esta arma no me gusta La otra me gustaba más Pero bueno, esta es una prueba Una beta Si, si Yo te vi Coño, como llego allá arriba Vamos a matar el primero No está ahí Eso Ahora vamos a cambiar de lado Siempre los testículos Yo no hice nada Se ve malísimo De pronto vamos a cambiar de lado Coño Te voy a tirar una granada Es hora de Predecir Está ahí adentro Está ahí Perdimos esta vez Perdimos esta vez Hagamos esto Let's get this guy Oh mierda Perdimos esta vez Vamos a dejar Los detalles Sp識 Los detalles Los detalles Están Los detalles Los detalles Atentro Los detalles Los detalles Descobos Descobos Los detalles Nos detalles Deja ¿La vamos de lado, ganamos este no lo encontré dije que cambiemos de lado porque lo veo igual y el otro ok, el enemigo cogió la bandera que idiotez vamos de nuevo, saludos a Heli the Game no, había uno atrás golpe en la nuca y adiós miren que mierda Dios mío no sé que ellos quieren lograr con esto pero no van a lograr mucho muerto coño casi me matas quedamos dos y un enemigo vamos a la bandera no esos tipos el tipo se puso en la bandera directamente oh y seguimos son 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 que Uff, lo logramos, eh. Aló. Aló. Ajá. Un autor blanco, te lleva la comida. ¿Vos sabés dónde es? Lleva a llegar, lleva para allá. Sí, ok, ok. Pero no loco, no puede estar bien, se la caldo es bien. Sí, yo espero que hay cosas, porque yo no me puedo parar. Ya estás llegando. Sí, ajá. Ay, Dios mío, señores, la cosa que me tiene que pasar. Bueno, ya pasó este round. Aquí al menos hice algo. Maté a uno, otra vez. Esto me da risa. Este juego me confunde. Me da risa. Y la verdad es que yo no sé si voy a ir más a esta alfa, eh. Uff, que salga ahí. Vamos a darle unos segundos antes de buscar otra partida. Sí, dejar el lobby. Déjame un segundo, señores, espérense. Gracias. 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 Estos dos como que no juegan tanto. A ver, será que éste lo está jugando? Éste no está jugando, eh? Éste no está haciendo nada. Esos dos como que no suelen que es. Oeste es el en el trasero. Esas armas y esas cosas al lado no me gusta mucho, pero bueno. ya lo mismo si doy cuenta que no hay algo que me esta bien ese no esta jugando es uno contra dos el no esta jugando el esta haciendo nada parece que no conecto con un bot y esta acabo ok ok ya acabo con todo el amigo no conecto nada match point parece que se salieron el otro tambien adios se salio ya no lo culpo esto vamos de nuevo eh pon el 4 pon el 4 que vamos a darle coño por cierto hablando de las opciones aqui vamos a buscar lo de world motion blur esta bien la wipo no me interesa no se color blind tab ok asi esta mejor eh la wipo motion blur vamos a desactivarlo a ver que tal va eh ok ok nos falta uno esta muy bueno este esta muy bueno este y esta muy bueno este falta uno eh que se una uno mas vamos vamos unete a la partida ah 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 se desconecto uno para colmo ok ok ya van dos ya van tres ya van se conecto otro bla 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 se desconectan todos coño va a durar mas vamos buscamos una partida ok me conecto alguien mas rodrigo x rodrigo 15 sera el de level 1 que se salio que bucura la mía mas 2 5 2 max 7 3 16 ah se conectan y se salen pero ya eh coño va a durar mas ya hay tres vamos conectate al cuatro esta va a ser la ultima si yo si siga asi eh ya van cuatro ahora que empieza por fin mira coño que pique bomb pack juan silv... silvania no se desconecte ok aqui viene la partida bomb pack max system te brindamos juan silvania espero que no se desconecte nadie en este escenario ahorita yo me lucí verdad mate a 6 a 5 acción cuánto vamos a ver ahora que hay dos jugadores y no dos contra uno a dengue a dengue coño la pistola me gusta mucho tiene detalle las armas hay que decirlo hay que decirlo hay que decirlo voy a ver nada no no Lo maté ¿Vieron eso? Adiós Me gusta la pistola En dos contra dos, claro, una pelea de muchos Ok, hay uno más aquí arriba Aquí abajo, aquí está Sé que viene por aquí Ahí viene Buena por él, eh Lleguésele a la matralladora ahí A distancia es otra historia Lleguésele a la matralladora ahí, buena por él Elimine a uno, pero Uff, tirador ahora Adiós, eh Mierda 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 Up to the next round, pick it up Muy buena por él, eh Get this done The next round brincando, uff, lo mataron con un solo tiro, bien hecho, adiós, matralleta, escopeta, mierda, eso fue rápido, eh, bien hecho por el compañero, si es por mi, ok, 1 o menos, adiós, ya me hace a 2, eh, 5 eliminado, eh, saludos, Michael J28, como estas?, a ver, solo tengo esta pistola esta vez, a ver que tal nos va ahora, ellos vienen siempre por arriba, no, me ganó la madre, es en serio, mira, el matado a compañero, y la granada me mató a mi, eh, la granada, jajaja, ajajaja, dios mio, 2 contra 1, eh, está por aquí el otro, este es seguro, Ok, ya lo hizo el otro Le ganamos de nuevo Lo malo del 2 contra 2 Es que es muy corto Es muy corto Ahora estamos cambiando de puntos Dicen ellos Uff, vieron esa explosión Magacho Él viene por aquí, sí o sí Jajaja Él siempre hace eso ¿Qué le esperaba? Mira aquel ¿Qué esperaban? ¿Ya? Muerto Mire, fallé como 20 mil tiros Por más que yo esté ganando No, manté 7 El otro mató 7 Está bien Y todo Pero se siente muy rápido Necesitaba probar multiplayer Aquí Se siente como un Call of Duty Pero al final Pero al final La gráfica no le llega a Bar of Duty Pero este es un Alpha Se sabe que no va a ser así En realidad Se sabe que no va a ser así En realidad Solo falta una Aquí dice El compañero se quedó Se me cuenta nunca ahora Y vamos a ver Si se une alguien más Que quiera divertirse Se unió alguien más Aquí estamos Vamos al El mismo mapa ¿En serio? ¿No nos van a cambiar de mapa? John Ford Y Henry Henry pues en su casa Él no lo bajó El demo Pesa demasiado Para El internet El lugar durado más Y el espacio Debo darse un poco Él creía que iba a sorprenderme Por ahí Él creía que iba a sorprenderme Por la ventana Dice Que me tiro por la ventana Y no me va a esperar por ahí El compañero Pum La pistola me gusta más De frente De lejos Ahora la escopeta Sin duda Mierda Me puse a mira Me puse a la mira Eso fue tonto Se acabó Este round lo perdimos Eso fue curso Para mí Ok Pistola La escopeta La escopeta está bien En este round Mierda Estaba abajo El tipo me había visto Hace rato Están perdidos Me había visto Hace rato El tipo Uno Escopeta De nuevo Mierda Mierda el error fue mi yo lo tenia a tope debí tener la pistola en la mano como ahora uff cohetes en serio mierda que tu que estupido fui debí tirarle un golpe ya esta frente a mi mira el compañero como lo mato este tipo vino a lo pro que venga ahora a lo pro y ahi viene como no dios mio tiré no fue una granada que tiré fue una racha fue para cegar fue para cegar la que tiré que mierda ahi va ahi va el mismo error que yo esta vez nos está dando una paliza cambiamos de puntos 5 a 1 coño coño como fue que no le dios mio perdimos eh wow como es la vez que se puede domingo ese tipo me dio a través de esa pequeña al que ahora no hice nada eso lo elimine a uno no hice absolutamente nada o no fin que se unen a un que la cual fue no hay tu gamer que ha vuelto. Él te escribió ahí arriba, que el asunto es que son cinco rounds. Son... Es el que gane seis rounds primero. El que gane mejor de seis. Cuando tú eliminas a los dos enemigos, se acaba un round. Entonces el que llega a seis rounds primero gana. Así es el juego. El problema es que es rápido. Eliminas rápido a los dos o te eliminan rápido a ti. Tú vas pam pam, murieron los dos. Un round. Pam pam, murieron los otros rounds. Es muy rápido. Creo que se sintiera mejor el juego si los rounds, y espero que ellos me oigan con esto, en vez de pausarse cada vez que se eliminan, se reiniciara. Si fuera como con un límite de vidas. Estilo este juego, The Last of Us. Que en realidad The Last of Us es hasta que maten hasta que mueran veinte veces. Es como que tú revivas hasta que hay un límite de veinte vidas, ¿verdad? Tú apareces pan, te matan. Apareces pan, te matan. Cuando te haya matado veinte veces, ya se acaba el round. Así sería mejor. Pero ellos hacen un pausa entre rounds. Y ese pausa es la molestia. La molestia es ese pausa. Graficamente está bien. Mejor que otros, pero no me impresiona mucho. Un poco mejor que el Ghost. En las armas se da un buen detalle. No como otros. Como el Black Cow. Que le falta un montón de detalles. Tiro eso. Para que trae este wey por ahí. Sí, cayeron. Me vio, eh. Últimamente me vio. Mi compañero, muy hijo. Todo estaba en mí. Nos ganaron. ¿Ves lo que digo? Ya nos mataron a los dos. Nos mataron a los dos. Ya hizo el pausa y eso. No debería. Es la parte aburrida. La del pausa. Este mapa es tan molesto. Es molesto este mapa. No me gusta el modo de los dos. Efectivamente no. Si me hubieran puesto una prueba del modo... No lo sé. Valor Royale. O de otra mierda. Ahorita elimine un par y todo eso. Pero es que es muy rápido. Cansa. Cansa hacer lo mismo. Una otra vez. Aparezco en el mismo puto sitio. Camino en la misma puta dirección. Y me matan putamente igual. Miren. Casi me mata. Yo tengo que dispararlo loco ahí. Pero casi me mata. ¡Wow! ¡Me mató! Ya empecé a disparar primero. Pero él me mató. ¡Qué increíble! No, él empezó primero. Él empezó primero. Tengo que decir. Ahora en Battlefield yo me lo violo a ese. Eso no me hubiera ganado. ¿En serio? Los dos estamos iguales. ¡Mierda! El otro estaba ahí. ¿Y el compañero qué? ¿Y mi compañero qué? Estoy solo. Ahí sí, yo estoy solo. Son dos contra uno, ¿eh? Soy yo contra ellos dos. El otro se salió. Espero que no se hayan dado cuenta. Creo que sí se dieron cuenta ya, ¿eh? Sí se dieron cuenta ya. Por eso vienen como locos. No, 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 no. Claro, claro que va a matar. Si estoy yo solo. Por más que mate a uno. De hecho, ya mate a uno. Ahora... ¡Muévete! 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 Uno menos, ¿eh? ¡Me cae tanto! ¡No tengo balas! ¡Coño! ¡Coño! ¡Todo en verdad de esa mierda! ¡Que no recargo esa mierda! ¡Que no tenía balas! ¡Que mariconería más grande! ¡Que mariconada más grande! ¡Wow! El tipo saltando como un maricón, haciendo nada. El tipo... No quiero ofender a ciertas comunidades. El tipo saltando como qué? ¡Como un tangura! ¡Y se me van las fucking balas! ¡Que se me van las fucking balas por nada del fucking crack mundo! ¿Dónde está lo de recargar? ¡Para que así se me van las fucking balas! ¡Y se me van las fucking balas! ¡Muévete! 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 ¡No! No es la gran cosa, ¿eh? Vamos a hacer otro round, pero este va a ser el último, ¿eh? Ya me estoy aburriendo del juego. Y más con esa cosa que me hace. ¿Qué es eso? Yo le di a recargar. Vi que él recargo y él no disparó una mierda. Cambio de arma, no disparó una mierda. Le di a disparar y no hizo nada, ¿eh? Eso fue estúpido. Eso fue estúpido. Ahí viene. Siempre caminan para este lado. ¿Estoy solo de nuevo? Esta vez no estoy solo. Uno menos, ¿eh? Ok, uno contra uno. ¡Muerto, coño! ¡Muerto, coño! ¡Mata a los dos ahí! Tiene una bandera que si tú no has... Cuando quedan pocos, usted tiene que ir a la bandera obligado para lo del tiempo y eso. Ok. ¡Mierda! Claro, yo estoy más que muerto, ¿eh? Yo estaba ahí más que muerto y solo. Eso ya yo veo por qué subir por ahí es un problema. Esa arma no me gusta. Esa arma no me gusta. La escopeta está bien para un tiro cercano. Vamos de lejos aquí. Esa arma no me gusta. ¡Mierda! 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 No me voy a decir dónde está. Ahí sabe que es ahí. La bandera está ahí, ¿eh? ¡Wow! En el mismo sitio. Estabas re que te campeando. Me mariquita eso. Re que te campeando. Ponte ahí de nuevo. Ponte ahí de nuevo, ¿eh? ¡Ay! Esta arma de puta mierda de nuevo esta arma. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. ¡Coño! Estaba ahí. Solo tenía que disparar. Buena por él, ¿eh? Pero debí de tirar una granada primero. ¿Qué fue esa estupidez mía? ¿Qué fue esa estupidez mía? Obviamente, el que tiene la altura, tiene la ventaja. Ok. Vamos a sacar la cabecita aquí. Él debe estar por ahí. Ahí va a cruzar. A ver, no cruzó, ¿eh? Fallé, fallé, fallé. Estoy haciendo una mala jugada, ¿eh? Yo tenía la ventaja ahí. Él está del otro lado, compañero. Está uno contra dos. Sí, era uno contra dos. Nos están dando una paliza. Esta vez estamos probando armas de larga distancia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue Hashtag RealGamer452, yo soy MaxTen316, ese es mi Adiem Play Station Network Y nos vemos en el próximo directo, video o lo que sea que yo suba